Ahora sí, estamos grabando. Bien, buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de hoy. Espero que hayan descansado esta semana de receso. Y les recuerdo en lo que estábamos y les explico hacia dónde vamos. Estábamos viendo lo que eran las ideas científicas, vimos los criterios de demarcación de ciencia para tratar de entender más o menos lo que sería una hipótesis científica de distintos puntos de vista. Y vimos en la última sesión, dentro de este grupo de hipótesis científicas, las que denominamos ley y discutimos algunos criterios que se dan desde distintos marcos filosóficos de qué sería una ley. Más o menos sería una afirmación de tipo causal. Algunos le endosan que esa afirmación de tipo causal, que relaciona variables, debe tener un mecanismo explicativo que conecte la causa con el efecto. Algunos le endosan el criterio de universalidad, es decir, que sea válida en cualquier punto de referencia. Y en ese contexto también tratamos de discutir, porque es una concepción alternativa bien arraigada, y esto se lo digo sobre toda la gente que estudia pedagogía, la diferencia entre, no, más que la diferencia, las similitudes y las conexiones que hay entre una correlación y una ley, o una correlación y una causalidad. Hay una frase que se repite mucho en estos contenidos, que es que correlación no implica causalidad. Esa frase yo la escucho mucho, pero lo que le falta a esa frase es decir, pero causalidad sí implica correlación. Entonces, ese pequeño matiz que, ese detalle puede llevar a confusiones. No siempre dos variables que están estadísticamente correlacionadas, implica que están causalmente conectadas, ¿ya? La causalidad tiene que ver con una conexión lógicamente necesaria, ¿ok? Y el hecho que dos variables estén correlacionadas, no implica que están necesariamente conectadas causalmente. Y eso lo discutimos bastante con el caso del chocolate, con el caso de las correlaciones que existen entre sueldo y género, o sueldo de Estado civil, que se da mucho en los debates, y que a veces llevan, a mi juicio, discusiones media estériles, por cuanto empiezan a debatir cuestiones que no están en la misma categoría. Se empiezan a debatir correlaciones como si fuesen causalidades. Y no es tan fácil demostrar una causalidad, menos en un fenómeno social, ¿ya? Por lo tanto, para mí estos temas son tan súper abiertos, hay muchas, hay más preguntas que, como discutíamos recién, no hay más preguntas que respuestas, ¿ya? Y en eso habíamos quedado la última sesión. Y lo que nos queda por ver ahora, ¿no es cierto?, para tratar de cubrir todas las categorías de la idea científica, es ver lo que es una teoría científica. Pero antes de ver lo que es una teoría científica, quiero preguntarles, obviamente, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, algún concepto que quieran repasar, porque lo que vamos a ver ahora va a partir de la base que ustedes entiendan lo que es una hipótesis científica, que entiendan lo que es una ley, más o menos, desde los marcos teóricos que vimos, y ahí veríamos que es una teoría. Entonces, lo escucho si tienen alguna duda o consulta. Yo quiero una definición como breve de lo que vamos a utilizar para este contenido ley. ¿Cuál es la definición de ley bajo este contenido? O sea, bajo este contenido es una hipótesis científica de tipo causal, y con eso no estoy atacando a ningún marco filosófico, fíjate. Luego uno puede discutir, ¿y qué se entiende por causal? Bueno, los marcos que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, causal serían variables que están conectadas lógicamente a través de un mecanismo. ¿Ok? Eso sería una ley en la realidad. Al nivel de investigación, ese mecanismo hay que demostrarlo. ¿Ok? Porque como yo no veo la mayoría de los mecanismos de la naturaleza, yo no los veo, yo los conjeturo, tengo que demostrar que lo que yo creo que es un mecanismo, existe en la realidad. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos en el caso de la ley de Boyle, el mecanismo de la ley de Boyle, que todos son los mecanismos de colisiones moleculares, está demostrado. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que la ley de Boyle es una ley, y no es solo una correlación de volumen-compresión. ¿Ok? Entonces, ahí está lo que entendemos por ley en este contexto. No sé si está más o menos claro. Obviamente que hay matices, o sea, yo insisto. Hay visiones que le endosan el criterio de universalidad. Ahora, físico, es muy importante esto de la universalidad. Quizá en química eso no se discute mucho, porque como dijimos en la clase pasada, como que en química los puntos de referencia no importan mucho. ¿Ya? Pero en física importan muchísimo. ¿Ya? Más dudas, consultas, aclaraciones, por favor. Bien. Si tienen dudas, obviamente, las vamos a ir aclarando. Lo que vamos a ver hoy es que es una teoría. ¿Ya? Y esto es muy importante también para todos. Tanto para los que se dedican a la ciencia, como para los que se dedican a la educación científica. Por cuanto en el lenguaje común, incluso dentro de los propios científicos profesionales, se tienden a utilizar estos tres palabras como sinónimo. Hipótesis, ley y teoría. ¿Ya? De hecho, fíjense que nosotros cuando hablamos de ley, nunca hablamos de la verdad. Y si ustedes le preguntan a una persona que no ha estudiado filosofía y la ciencia qué es una ley, dice, es una afirmación verdadera e incuestionable. Y eso en ninguna parte de lo que es la ciencia profesional se dice que la ley de Boyle es verdadera e incuestionable. De hecho, tiene muchos más casos, digamos, fracasados que predicciones aseptivas. Las bases no son ideales, son reales. ¿Ya? Entonces, el tema de teoría, ¿no es cierto?, también lo vamos a trabajar acá porque tiene muchas concepciones alternativas. Y para explicar lo que es la teoría, primero vamos a partir con algunas reflexiones. Miren. Primero, los diccionarios aquí nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo tres definiciones de teoría que aparecen en la RAE, de las cuales, lamentablemente, la mayoría de la gente entiende por teoría la primera. Que es decir, conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. O sea, teoría es una especulación. Entonces, la palabra, mira, en teoría, esta persona roba. Pero no sé. Entonces, es como una especulación. Esa concepción de teoría es la que se utiliza en el lenguaje común. Y es la más propagada en la sociedad. ¿Ok? El problema está que esa acepción de teoría no es la que utiliza la ciencia. ¿Ok? La acepción dos que aparece acá, ¿no es cierto?, dice, serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. O sea, le endoce a la teoría como que son varias leyes. ¿Ok? Esa está un poquito más cercana a mi juicio. A pesar que no todas las teorías tienen solo leyes. ¿Ok? Quizás la termodinámica, por ejemplo, tiene puras leyes. La teoría de la termodinámica clásica tiene cuatro leyes. ¿Ok? De la ley cero a la tres. ¿Ya? Pero no todas las teorías tienen solo leyes. ¿Ok? Por ejemplo, la teoría atómica tiene algunas leyes y otras que no son leyes. Son hipótesis que no son causales. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo también. A mí, la definición que más me gusta del diccionario, a pesar que no es la más correcta a mi juicio, ¿no es cierto? Pero se acerca un poco más a cómo se trabaja el concepto de teoría, al menos en ciencias naturales. Dice hipótesis, en plural. Dice hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia, una parte importante de ella. O sea, reconoce que las teorías son muchas hipótesis. Y como nosotros vimos en este curso, una ley es una hipótesis. Por lo tanto, esa definición tres no excluye teorías que incluyen en su contenido a leyes. Hay algunas analogías que se establecen en algunos libros. Yo la que más me gusta, dice la siguiente. Dice, mira, una hipótesis es como un ladrillo y una teoría es como una casa. O sea, varios ladrillos conectados. Por ejemplo, la teoría atómica tiene la hipótesis central, ¿no es cierto? Que es la originalmente de Demócrito que tomó D'Alton, ¿no es cierto? Que la materia está constituida por partículas eternas, indivisibles, indestructibles, ¿no es cierto? Pero también tiene mucha otra hipótesis más que la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones múltiples, proporciones definidas, etc. Y todo ese aparataje de ideas conectadas se le llama teoría atómica. La teoría de la termodinámica clásica, ya la mencioné, son varias leyes, ¿no es cierto? La teoría de la evolución, por ejemplo, sus dos grandes ideas tienen más, pero sus dos grandes ideas tengo entendido, ¿no es cierto? El tema de la teoría de la evolución moderna, ¿no es cierto? De la mutación y de la selección natural. Son dos ideas que están conectadas, las más generales, ¿no es cierto? Con muchas otras más, ¿no es cierto? Que explican un ámbito de la realidad. Entonces, ahí tienen ustedes unas primeras aproximaciones de lo que sería una teoría. No sé si se entiende hasta ahí, porque estoy hablando de una primera aproximación que tenemos que irla perfeccionando. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, si establecemos una teoría como un conjunto de hipótesis, y esta hipótesis se ve modificada a través de la teoría, seguiría siendo una teoría tal cual. No importa si nosotros cambiamos un poco la hipótesis para que apunte a la teoría. De la misma manera como usted hizo el ejemplo con Demócrito, él había establecido que eran partículas indivisibles, pero más adelante se dijo, ah, si pueden ser divisibles. Entonces, esa teoría anterior quedaría refutada. Ya, pero tu pregunta es bien interesante. Mira, si bien es cierto, tiene que ver con el contenido que vamos a ver después, que es el método científico, pero te voy a adelantar una respuesta. Respuestas de distintos puntos de vista. Hay personas que dicen que cuando tú cambias una hipótesis de una teoría por otra hipótesis, estamos hablando de una nueva teoría. Hay personas que se niegan a eso porque dicen, mira, no todas las hipótesis tienen igual importancia en una teoría. Cuando tú cambias una hipótesis central, porque hay hipótesis que son más periféricas, y lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Ahí sí podemos hablar de una nueva teoría. Por ejemplo, cuando tú, en el caso de Einstein, como yo les mencioné, y vamos a ver la teoría de la relatividad quizás ahora, en el caso de Einstein, él cambió una hipótesis central que venía de la teoría de la mecánica newtoniana. No cambió cualquier hipótesis, cambió como la más central. Entonces, literalmente transformó la teoría de Newton a una nueva teoría. Entonces, aquí hay dos visiones. Hay visiones que son destructivas, que dicen que para ir de una teoría a otra hay que destruir la teoría anterior. Esa es una visión como súper destructiva que tienen algunas gentes de filosofía de la ciencia. A mi juicio, son muy destructivas. Y hay otras visiones que son un poquito más progresivas, que dicen, mira, las teorías se van perfeccionando en el tiempo. En el fondo, tú nunca puedes marcar un límite en donde dices, aquí hay una teoría A y aquí hay una teoría B. Yo creo que esas hipótesis progresivas también son más ingenuas, porque también hay casos donde realmente destruiste una teoría. Por ejemplo, cuando pasaste la teoría al calórico a la termodinámica clásica, yo creo que la teoría al calórico no quedó casi nada. O sea, es como que detonaste la casa y a lo más te quedaste con una ventanita. Y con esa ventana te armaste otra casa, pero es otra casa. No sé si me explico. Sí, se entiende. Entonces, a veces hay grandes cambios de las teorías y a veces los cambios son más de matices. Pero esto que estoy diciendo súper subjetivamente lo voy a explicar ahora con un esquema. Estoy generando expectativas. Más dudas, por favor, consultas. Miren, ustedes acaban de decir que una teoría es un conjunto de hipótesis. Yo voy a... La palabra conjunto la voy a reemplazar por sistema. ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto y un sistema? Es que en un conjunto los objetos están ahí, pero no hay relación entre los objetos. Es como que yo tengo un conjunto de bolitas. Bueno, esas bolitas de vidrio, ¿no es cierto? Que estén en una bolsa, que una no afecta a la otra. Pero cuando yo digo yo tengo un sistema, quiere decir que hay relaciones entre los objetos. Por lo tanto, un sistema es un conjunto, más interacciones entre los objetos de conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de sistema de ideas, no de conjunto. Ahora, la pregunta que surge, ¿y cuáles las relaciones que hay entre las ideas o hipótesis, no es cierto, en una teoría científica? ¿Cómo es ese tipo de relación? Es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Esta es la definición que más me gusta, que es la de Mario Bunge, que dice sistema de hipótesis y datos que se refieren al mundo material. Esa es como la definición que tiene él de su sistema filosófico, que es el que personalmente yo más me identifico. Si no es cierto, no comparto todo lo que dice él, comparto casi, casi todo. ¿Por qué me gusta más? Porque habla de sistema, porque habla de hipótesis en plural, y da lo mismo si son hipótesis tradicionales o leyes, ¿no es cierto? Pero también incluye los datos acá. ¿Ya? O sea, para él la hipótesis, la teoría no solamente involucra a las hipótesis, involucra también a los datos. ¿Y por qué para él es importante los datos? Porque en ciencias naturales, al menos, una teoría no es teoría si no se conecta con los datos de la realidad que tú tomas de la realidad. Si no, sería solamente un aparataje como la matemática. Por ejemplo, la matemática no se conecta con la realidad directamente. Tiene que transformarse en ciencias naturales para conectarse con la realidad. Pero las ciencias naturales tienen que conectarse con la realidad. Entonces, una teoría científica debe tener algún arraigo en los datos del mundo. Esa es una visión de... No sé si le gusta a usted o no. A mí me gusta, me hace sentido por cómo yo vivo y ejerzo la ciencia. Pero obviamente que yo no pretendo que mi experiencia como científico es el reflejo representativo de todas las ciencias naturales. Yo no pretendo eso. Y por eso siempre les digo a usted, a mí me acomoda esto como científico en mi área. Y asumo que quizás la otra área puede que sean similares o no, pero no lo sé. ¿Ya? Miren, aquí les voy a poner unos ejemplos para que entendamos cuando uno hablamos de... Cuando hablamos de sistema de ideas y por lo tanto las ideas, las hipótesis científicas se relacionan entre ellas, ¿cómo es ese tipo de relación? Y para eso, fíjense, voy a utilizar un par de ejemplos. Antes de utilizar uno químico, voy a utilizar este. Voy a utilizar un ejemplo en una teoría económica que tanto me imagino que ustedes como yo quizás somos bastante ignorantes. Pero para que ustedes vean que se puede entender las relaciones lógicas sin ser un experto en un tema. Y este ejemplo que yo siempre toco, que lo tengo escrito en mi libro, es un ejemplo que a mí me pasó con mi hijo cuando yo le estaba tratando de enseñar una cuestión que para mí es muy importante, de enseñar a cualquier persona, y que lamentablemente los colegios enseñan cero de esto, que se llama cultura económica. De hecho, esto está medido en la OCDE, en una opinión mía. La OCDE mide la alfabetización en distintos ámbitos, alfabetización científica, cívica, lo que uno quiera, y hay una que se llama alfabetización económica. Bueno, en ese marcamos cero, en chico, cero. No es que marcamos poco, marcamos cero. En ciencia marcamos, bajo respecto a lo nórdico, todo lo que ustedes quieran, pero marcamos, y a nivel sudamericano estábamos primero. Pero en la OCDE marcamos cero. ¿Cuál es el caso? Fíjense, cuando mi hija tenía como cuatro años, nosotros siempre acostumbrábamos, como ella era pequeña, ¿no es cierto? Bueno, ustedes no tienen por qué saber esto, pero cuando uno tiene hijos pequeños, cuesta salir de la casa con ellos, porque hay que llevar un aparataje de mamaderas, pañales, y mil cuestiones, y ya se hace muy difícil salir. Entonces uno sale poco, la verdad, con niños chicos, uno sale poco. Y como salíamos tan poco, no sé, supongamos que salíamos una vez al mes, siempre acostumbrábamos que salíamos y le comprábamos un juguete a mi hija, una cosa baratísima, pero después empezábamos a salir más. Cuando ya mi hija ya caminaba, ya dejó de escupar, no sé, pañales, lo que uno quiera, ya empezábamos a salir más. Entonces el problema está que mi hija se acostumbró a que cada vez que salíamos le comprábamos un juguete, cuando era una vez al mes no había problema, pero ya estaban saliendo todas las semanas y ahora la cuestión se complicó. Entonces mi hija me pregunta, ¿me puedes comprar este juguete? Y yo le digo, no, no tengo plata. Y llega ahí, mira un cajero y dice, saca de ahí. Y apunta un cajero, saca de ahí. Entonces yo traté de explicarle, ¿no es cierto? Que lo que ustedes ya saben, obviamente, ¿no es cierto? Que ese dinero que sale del cajero sale de mi sueldo y que se me acaba, ¿no es cierto? Y te pasó lo mismo, Anet, ya, super. Pasa, ¿no es cierto? Se me acaba, ¿no es cierto? Entonces tuve que ocupar palabras que es súper difícil de explicar a un niño y les voy a tratar de explicar a ustedes por qué. Porque para un niño, como para la mayoría de la gente, cuando uno utiliza un concepto concreto, observacional, como la palabra moneda o billete, que estaría acá abajo del triángulo, ¿no es cierto? La gente lo entiende. Pero, las personas que tienen pensamiento concreto, decir que hablan y piensan en base a lo que ven, claro, ¿qué relación hacen? Yo paso una moneda o un billete y me entregan un juguete. Y si se me acaban los billetes, yo, hay un cajero, lo veo, ¿no es cierto? Y salen más billetes de ahí. Pero el problema está que para explicar por qué no puedo comprarle un juguete a un niño toda la semana, salvo que sea millonario, ¿no es cierto? Ya no puedo utilizar la palabra moneda o billete, tengo que utilizar un concepto que se llama dinero y sueldo. En escala de generalidad, fíjense, dinero, el concepto dinero, es más general que el concepto moneda-billete. Porque el dinero incluye las monedas, los billetes y otros conceptos también. ¿Ya? No sé si me explico. O sea, toda moneda es dinero, pero no todo dinero es moneda. Por lo tanto, la conclusión es que dinero es más general que moneda. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, brome, pero esto es como súper etimológico. Es como más en base a la palabra que el concepto. Sí, o sea, mira, no es solo, claro, obviamente que tiene un contenido de cómo está definido el concepto, pero como cuando tú defines un concepto, ¿no es cierto? Esa definición le da un grado de generalidad. ¿Ok? Y tal como está definido el concepto de dinero, tiene un grado de generalidad más grande que el concepto de moneda o billete. ¿Ok? Entonces, claro, como dices tú, o sea, nosotros para pensar y para explicar ocupamos conceptos con baja o alta generalidad. El problema está que cuando tú quieres describir el mundo, tú utilizas conceptos de baja generalidad que son todos conceptos observables, se refieren a entidades observables. Por ejemplo, te pongo un caso, no es lo mismo decir, por ejemplo, aquí tengo mi, le voy a mostrar. Ahí está mi mascota, ¿no es cierto? Está durmiendo. Entonces, claro, yo para referirme a mi mascota, a mi perra, yo le digo ya, la luna, mi perra, ¿no es cierto? Es un concepto concreto que está asociado a un nombre propio, ya sea una mascota, ¿ok? Perro es más general que luna, mi perra, ¿ok? Porque perro es un concepto abstracto que involucra, es una categoría de clase, ya, o sea, involucra a todos los perros, no solamente el mío. Y en la definición de perro nos dice mascota de mía, nos dice perro, supongamos que dijeron una cosa así como animal, cuadrúpedo, no sé, mamífero, descendiente del lobo, no sé, una cosa así, supongamos que fuese esa la definición. El concepto de perro es más general que el de mi perra, ¿ya? Como también el concepto de can es más general que el de perro, porque todos los perros son canes, pero no todos los canes son perros, hay lobos, ¿no es cierto?, zorros, ¿me siguen hasta ahí? Sí, pero ahora sí, ahora sí está bien. Y yo puedo seguir escalando en generalidad, porque fíjense que yo para explicarle a mi hija por qué no podía comprarle esto, el concepto de dinero todavía no me era suficiente para hacer una explicación, yo necesitaba el concepto de sueldo. El dinero es una tipo de expresión de sueldo, no a todas las personas le pagan su sueldo en dinero, hay personas que le pagan su sueldo en otros activos, o en otros bienes, en otros activos, ¿no es cierto? De hecho, no sé si estoy ocupando la palabra bien de activos, honestamente, no sé si el dinero es considerado un activo, ahí fíjense mi ignorancia económica, ¿ya? Creo que no, creo que el dinero es una cosa y los activos son otras, que tengo entendido, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes trabajaran y supongamos que ustedes alcanzaron unos puestos enormes en una empresa, probablemente parte de su sueldo se los paguen en dinero y otras se los paguen en activos financieros, por ejemplo, acciones de la misma empresa en la cual ustedes están trabajando. La una acción en la bolsa es un activo, exactamente. Entonces, sueldo es más general que dinero. Y fíjense lo difícil que ha sido para mí explicarles lo que es el sueldo y probablemente lo explique mal y por qué es tan difícil porque es muy general y es mucho más abstracto que dinero. ¿Me siguen? Porque miren, los desafíos son una cosa, denme un concepto más general que sueldo, donde el sueldo es una expresión particular de ese concepto. Desafío. ¿Capital? Capital, ya. Muy general. No, yo no te puedo evaluar el concepto, lo que te puedo evaluar es, me suena que está bien, porque yo no soy experto en este tema. Yo, por ejemplo, creo que ingreso es más general que sueldo, porque no todas las personas, o ganancias, quizá ganancias es más correcto, yo puse ingreso, quizá ganancias, porque no todas las personas tienen sus ganancias o sus ingresos solo a través de un sueldo, entendamos sueldo, como un tipo de ingreso o ganancia que se genera por el trabajo. ¿Ya? Porque a veces hay gente que recibe ingresos no por trabajo, porque recibe, por ejemplo, un ingreso por un royalty, por un derecho de autor. O sea, yo creé algo y lo dejé ahí y de ahí recibo ingresos sin trabajar porque es eso que creé, esa obra intelectual es mía y quien quiere ocuparla sin yo trabajar más, me tiene que pagar. una pensión, buen dato, ¿no es cierto? Una pensión, podríamos considerar que no es un sueldo, a pesar que las pensiones en Chile se generan igual por el propio trabajo de uno, no es que uno le regalan las pensiones solamente por ser viejito, uno ahorra por eso, y el ahorro supuestamente podría provenir del sueldo mayoritariamente, no sé, ¿se fijan cómo me enredo solo? Mientras más generales son los conceptos, son más abstractos y son más difícil de definirlo, y es mucho más difícil que una persona pueda entender una explicación que proviene de conceptos tan abstractos como este. Incluso para simplificar la explicación tendría que cortar o limitar ciertos aspectos de lo más general. Tendría que decir que el sueldo es la cantidad de plata que recibo acotar la definición de sueldo para hacerla comprensible, ¿si te entiendes? Súper, ahora, ¿por qué pongo esto en una pirámide? Porque fíjense, las relaciones que hay entre estos conceptos son relaciones de deducibilidad, de lo general a lo particular. Sueldo es más general que dinero, entonces, si yo digo, mira, sueldo que se transmite a través de dinero, de moneda y billete, ah, eso es un dinero. Hay uno, uno como que de lo general concluye lo particular, es como decir, mira, cánido, domesticable, cánido, domesticable, afina la personalidad humana. Ah, conclusión, deducción, pero, cánido, no domesticable que es solamente carnívoro y se mueve en manada. Ah, ya, ese es un lobo, no es un perro ni un zorro. ¿Se fijan? De lo general a lo particular. Las relaciones que hay entre los conceptos en una teoría son así, son de lo general a lo particular. ¿Me siguen? ¿Me siguen? La gracia que tienen los conceptos generales es que abarcan una porción de la realidad más amplia que los conceptos particulares. Por eso esto es una pirámide. Con una idea muy general, yo puedo abordar varias ideas particulares y muchas más que las que aparecen en esta pirámide. Por ejemplo, vamos a la química. el concepto de elemento es más general que el concepto de metal o no metal y es y metal o no metal es a la vez más general que cobre, plomo, arsénico. ¿Me siguen? Entonces, en una teoría de la química, por ejemplo, la teoría atómica, ¿cuáles son los conceptos más generales de la teoría atómica? ¿Átomo? ¿Ok? Elemento porque lo que clasifica los distintos tipos de átomos tiene que ver con los elementos. Ustedes saben que tiene que ver hasta ahora en química con el Z, ¿no es cierto? Con el número de protones. Hay conceptos muy generales como masa. No estamos hablando de la masa atómica de un elemento, eso es particular. Estamos hablando de masa en general, ¿no es cierto? Combinación son conceptos súper generales. ¿Ok? Que uno después en un discurso los va volviendo más particulares cuando le va endosando más información. ¿Ok? Pero ese es un proceso deductivo. Uno dice, mira, elemento de baja electronegatividad que forma enlaces iónicos con los saluros. Los metales alcalinos. Ahí uno va como concretizando. Pero es un proceso deductivo de lo general a lo particular. y cuando uno explica y cuando uno explica el mundo lo explica así en ciencia. Uno lo explica desde categorías generales a conceptos particulares del sistema que quiero explicar. Por ejemplo, supongan que yo les pregunto a ustedes pregunta de química ¿Por qué se oxida el hierro? ¿Qué respondería? ¿Por qué se oxida el hierro en el ambiente? ¿Cuál es la respuesta? Porque reacciona con el aire. ¿Ya? Pero fíjate, nos estabas hablando de hierro. ¿Y qué reacciona? Los átomos de hierro reaccionan con el aire formando el compuesto que se llama óxido de hierro. ¿Y por qué reaccionan los átomos de hierro con el aire? Porque hasta ahí no me estás explicando el tema. Fíjate, yo te pregunté ¿Por qué se oxida el hierro al aire y tú me estás respondiendo ¿Por qué los átomos de hierro se oxiden en el aire? No me estás respondiendo. Me estás diciendo P porque P. Es más general que eso, fíjense. Piense más abstractamente construye una explicación general desde los fundamentos de la química. ¿Quién se anima? Miren, yo voy a construir una explicación de mediana generalidad. Yo creo que una persona que es experta en cuántica me va a hacer una explicación más profunda que es la que puedo hacer yo. Y les puedo decir miren, las partículas atómicas tienen varias propiedades y una de ellas es el potencial redox. Resulta que el potencial redox de la pareja de los metales tienden a tener potencial redox más bajo que del oxígeno agua que es lo que abunde en la naturaleza. y por lo tanto se combinan espontáneamente el hierro con el oxígeno o como cualquier metal ¿cierto? Para formar sus respectivos óxidos. Es por sus potenciales. Pero para eso yo utilicé la palabra metal potencial elementos y la deducción lógica es que dado que el hierro es un elemento y es metálico ¿no es cierto? La deducción lógica es que por lo tanto se va a oxidar. Porque pertenece a esa categoría. ¿Me siguen hasta ahí? Obviamente que esa no es la última explicación. Uno puede explicar lo mismo desde categorías más generales que la categoría de potencial redox. ¿Qué categoría más general que potencial redox? O sea el potencial redox es una expresión particular ¿de qué? Piénselo. ¿Cuál es la propiedad última que está en juego en todo cambio químico? La última que tiene varias expresiones particulares una de ellas es el potencial redox. De hecho lo dijimos nosotros en el curso en el primer bloque del curso. En todo cambio incluidos los químicos ¿cuál es la propiedad que está en juego? En general lo más general del conocimiento hasta ahora ya no digo que es lo último pero es lo más general ¿se olvidaron? recuerden el estado es una categoría antológica y en un cambio hay cambios de estado ¿ok? ¿pero por qué hay cambios de estado? De hecho en toda reacción química es un cambio de estado no físico químico ¿pero por qué cambian los estados? Por ejemplo en una reacción redox cambia el estado de oxidación ¿ok? ¿pero por qué cambian los estados de oxidación ¿por qué cambia todo? recuerden que nosotros lo que vimos en el curso no hay equilibrio ¿y cuál es la propiedad que define todo equilibrio? y por lo tanto todo cambia recuerdenlo es la energía en la energía en el caso de química se le llama energía interna la energía interna a las partículas que se expresa en los casos de los cambios químicos como un potencial redox ¿ya? entonces se fijan que el discurso de lo general o particular pone en juego hasta donde ustedes dominan una teoría ¿ok? hay gente que domina una teoría desde la cúspide de generalidad o sea desde sus conceptos más generales ¿ok? esa es la gente que está en la vanguardia del conocimiento ya sea porque está investigando ese nivel o porque domina el conocimiento a ese nivel ¿ya? pero todo esto es un entramado teórico que es como una especie de red y obviamente que mientras más general es el concepto más cuesta entenderlo y eso no es una intuición mía esto está estudiado psicológicamente yo no sé si usted la gente que estudia pedagogía conoce a Jean Piaget ¿han escuchado ya? sí es un tipo muy famoso bueno ya murió pero es un psicólogo de la aprendizaje que tengo entendido muy muy famoso ¿ya? que a la gente de educación se lo enseñan siempre Piaget tengo entendido no soy experto en Piaget pero he leído algunos comentarios de Piaget tenía esto súper clarito decía mira la principal barrera intelectual para aprender es el nivel de abstracción de los conceptos y como en ciencia se trabaja en conceptos muy abstractos o sea muy generales es difícil aprender ciencia de hecho tenía una frase que mucha gente de educación no comparte yo la comparto pero la gente de educación no le gusta esta frase porque es muy pesimista él decía que incluso hay cierta edad no recuerdo qué años ponía siete años no sé hay cierta edad bajo la cual uno no puede aprender ciencia porque uno tiene razonamiento abstracto para razonar abstractamente hay que extender los conceptos sumamente generales y hacer relaciones de deducibilidad para conectarlo con los más particulares y ese proceso intelectual es súper complicado mucha gente tiene pensamiento concreto de hecho sean ustedes buenos observadores y bueno escuchen el lenguaje de quienes lo rodean hay gente que tiene un lenguaje que encierra conceptos más abstractos y hay gente que es más concreta el problema es que en ciencia para explicar hay que explicar desde lo abstracto lo concreto porque es el orden de las teorías aquí tienen ustedes un esquema conceptual de la física fuerza es lo más general que había en la época de Newton la fuerza era el concepto unificante abstracto lo más general desde ahí se entendía la aceleración la velocidad que eran los conceptos más particulares que estaban principalmente las leyes de Galileo las leyes de Kepler de Arquímides pero fuerza era más general que todo esto y fíjense que la gracia que tiene Newton es que hasta antes de Newton tengo entendido solamente había ideas sueltas estaban las ideas de Galileo por un lado para el tema de la caída libre estaban las ideas de Arquímides por otro con el tema de la flotación estaban las ideas de Kepler respecto al movimiento de los planetas y parecían que esa era una idea que lo tenían conexión entre sí ¿qué es lo que hizo Newton? mediante una idea general no sé si quizá el verbo demostrar no es el más correcto pero lo voy a ocupar demostró que cada una de estas ideas eran hacían referencia a fenómenos que eran expresiones particulares de un gran concepto unificante llamado fuerza que después separó en varios tipos de fuerza la gravitación gravitatoria acción-reacción roce etcétera pero él unificó por eso él hizo una teoría no hizo solo una hipótesis una ley hizo una teoría construyó un entramado conceptual que explicaba lo mismo que explicaban todas las ideas particulares y muchas más ¿me siguen? Dalton por ejemplo hay gente que mal entiende la muerte de Dalton a mi juicio porque dice pero si Dalton no hizo nada nuevo respecto a Demócrito o sea por supuesto él no propuso una idea nueva de hecho él mantuvo la palabra átomo respetando que la autoría venía a Demócrito si él hubiese cambiado el nombre de átomo hubiese hecho fraude él nunca negó que él sacó a este Demócrito pero qué gracia tenía Dalton que Dalton decía mira está la ley de conservación de la masa por un lado está la ley de las proporciones definidas por otro hay varias leyes ponderales detrás todo esto tendría sentido si tomamos la hipótesis de Dalton y por lo tanto ¿por qué se conserva la masa? deducción lógica porque las partículas que componen la materia son indestructibles deducción ¿por qué se combinan las proporciones definidas? porque las partículas son indestructibles y se combinan unitariamente por lo tanto por lo tanto se entiende por qué la ley de las proporciones definidas la ley de conservación de la masa son expresiones particulares de que la materia esté constituida de átomos es una red ¿ok? una red conceptual una red de hipótesis que son lógicamente consistentes no sé si me siguen por favor dudas consultas comentarios que estoy medio asustado no sé si me están entendiendo o están callados porque están entendiendo algo como mágico y están mudos no sé o no entienden nada ¿ya? dudas consultas comentarios ahí está la red que les he mencionado energía concepto general potencial redox es una de las expresiones de la energía interna de las sustancias químicas es una expresión hay muchas más ¿ok? y eso se refleja a nivel macroscópico en una constante de equilibrio ¿ok? que su fundamento por ejemplo una constante de equilibrio y una reacción redox fundamento el potencial redox y el fundamento el potencial redox de la energía ¿cuál es el fundamento de la energía? ni idea hasta ahí llega nuestro conocimiento esto sería entonces una teoría y a cada uno de estos círculos sería bueno ahí le llaman teoría sería un un teorema no bueno yo voy a utilizar la palabra hipótesis cada uno de esos círculos sería una hipótesis hay hipótesis que son más generales que otras y que las unifican ¿ok? pero ustedes siempre en una teoría se van a topar con la hipótesis más generales de todas la hipótesis más generales de todas las que tienen los conceptos más generales y abstractos y los más unificantes la cúspide de la teoría a eso se le llaman axiomas ya o postulados le llaman algunos o sea normalmente los investigadores los mejores investigadores del mundo que normalmente son los que se ganan los premios Nobel tienden a ser propuestas hipotéticas a ese nivel a nivel de los axiomas Einstein Curie ya Newton Darwin ¿ok? afirman cosas conjeturas tan generales que unifican ideas y si además de unificar ideas explican mejor el mundo es decir a la hora de poner a prueba esas explicaciones resulta que cuadran con la evidencia ¿no es cierto? listo candidato para premio Nobel ¿ok? la mayoría de nosotros me refiero a nosotros los que estamos en ciencia pero no tenemos ese nivel de de capacidad intelectual creatividad ¿no es cierto? sino que hacemos ciencia lo que le llaman algunos filósofos normal lo que tendemos a hacer nosotros es con mayor o menor eficiencia con mayor o menor productividad como quieran verlo normalmente vamos aportando alguna hipótesis nueva por aquí o por aquí ¿ya? o sea uno toma ideas generales de las teorías no las destruye ese axioma no propone ningún axioma nuevo la verdad uno simplemente establece otras relaciones de deducibilidad por ejemplo le pongo un caso en el caso mío yo tomo los axiomas de la termodinámica de la teoría atómica trabajo con ello lo llevo a un sistema de estudio particular le pongo un caso ya investigaciones que hice hace muchos años atrás lo llevo a un sitio contaminado mucho un cabino ¿cierto? y yo digo mira lo que me dice la teoría es que en este contexto particular lo que yo debiera ver como deducción lógica hipótesis es que en esta zona debiese estar acumulándose más este elemento y debiese estar representando un peligro para la gente pero estoy trabajando a un nivel de generalidad bastante bajo ¿ok? y después pongo a prueba esto este círculo pongo a prueba esto y es un paper ¿ya? normalito claramente no aspira un premio Nobel por eso ¿ok? pero si por ejemplo yo dijera ¿saben qué? siempre me he cuestionado cuál es la naturaleza física del enlace químico y las principales axiomas dicen que un enlace es una especie de hibridación de las funciones de onda del electrón yo propongo una tontería lo que voy a decir que esto no es una hibridación sino que en el fondo los enlaces no tienen que ver con los electrones tienen que ver con una sexta fuerza atómica que se da y que hace que la combinación sea atractiva pero no solo los electrones chuta estoy destruyendo la teoría atómica actual ¿ya? o sea que postula que los enlaces de una especie de intercambio energético entre electrones en los átomos una cosa así ¿no es cierto? yo digo no, no tiene que ver con electrones estoy proponiendo una quinta fuerza de la naturaleza ¿ya? y la formalizo matemáticamente y después pongo a prueba esa idea y dan oye pero destruí la teoría atómica actual te propongo una teoría atómica que la evidencia muestra que es mejor que la anterior chuta me hago famosísimo famosísimo pero claro decir una tontera es fácil formalizarla matemáticamente y explicar el mundo como explica la teoría anteriores y más explicaciones aún y mejores predicciones no estoy capaz de hacerlo honestamente especular es fácil proponer algo serio es difícil por favor dudas consultas comentar eso ¿qué teorías conocen ustedes? además de las que hemos mencionado ¿han escuchado otras no? ¿una más? ¿me las puedo creer? teoría atómica termodinámica teoría de la física clásica newtoniana teoría de la evolución ¿ninguna más? nada más en serio nada más estoy intentando guardarme de alguna aquí siento que esas como son las más generales son las que más tenemos como interesadas en todos los campos del conocimiento hay teoría en todo en física ya la mencionamos en química ya la mencionamos en biología ya la mencionamos piensen en otros campos del conocimiento teoría del aprendizaje teoría del aprendizaje y hay varias teorías del aprendizaje ¿ya? la de Viejet tengo entendido como una de las más famosas no sé si es la más no sé si voy a decirlo bien pero no sé si es la más verdadera o la que más se ajusta a la evidencia a lo mejor hay teorías mejores hoy en día yo lo desconozco ¿ok? piensen en las teorías de la geología la que explica los terremotos entre paréntesis ¿ya? de hecho dicen que esas son las últimas teorías que se han construido ¿ya? la teoría tectónica de placas una teoría ¿ya? piensen en una teoría que a mí me fascina porque la la desconozco pero tiene que ver con el tema que acabo de mencionar la teoría monetaria en la economía que explica la inflación por ejemplo encuentro espectaculares encuentro súper entretenida para mí ¿ya? porque tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en día en el mundo a nivel económico y si esa teoría es verdadera las consecuencias de esta pandemia económicamente van a ser terribles y las vamos a ver más o menos el próximo año ¿ok? si es que fuese verdadera esa teoría deberíamos ver un empobrecimiento del mundo a nivel peligroso ¿ya? oiga profe ¿sí? entonces ¿cómo podríamos definir una teoría que no está desarrollada? porque hay varias teorías que se dicen que están como o sea una especialidad matemática que no está desarrollada por ejemplo la teoría de los grupos ¿la teoría de qué perdón? sigue siendo de los grupos esa es como en álgebra esa ¿no? no la conozco esa es como de probabilidades con se trata de un grupo finito que permitió ilustrar distintas propiedades como orden de un grupo factorización en forma de ciclo si te entiendo bien claro esa sería una teoría no de las ciencias factuales sino que de las ciencias formales ¿ya? o sea son teorías que no están conectadas con el mundo ¿ok? pero sí siguen este mismo esquema o sea las teorías de las ciencias formales se conectan lógicamente de hecho para ello la lógica creo que es más importante que para nosotros porque dado que las teorías de las ciencias formales no se conectan con el mundo porque sus variables no están naturalizadas ¿no es cierto? son funciones matemáticas por ejemplo puras uno dice ¿y cómo ponen a prueba esas teorías? las ponen a prueba con reglas lógicas el principio no contradicción o sea dice ¿sabes que yo propongo esto? A propongo B hago una deducción lógica y si no llega una contradicción está bien una contradicción matemática ¿ya? su forma de probar las teorías distintas pero sigue exactamente la misma lógica ahora claro en ambos campos en ciencias factuales como en ciencias formales hay teorías nacientes ¿a qué nos referimos con teorías nacientes? ¿qué? están proponiendo postulados nuevos es cierto pero todavía no los pueden proponer a prueba ¿ya? porque supongan que yo propongo un postulado nuevo y aquí voy a tratar de hacer un un dibujo acá supongan que yo como les dije yo propongo un postulado nuevo es decir tomo este postulado que está acá lo elimino y lo reemplazo por uno nuevo ¿ok? al reemplazarlo por uno nuevo no solamente tiene que ser lógicamente consistente con todos los teoremas que habían antes que me explicaban el mundo y eran exitosos ¿no es cierto? sino que tiene que generarme consecuencias observables o medibles por acá por acá y acá abajo van a estar los datos ¿ok? entonces muchas veces pasa que la gente propone postulados nuevos pero todavía no es capaz de predecir fenómenos o hechos observables o medibles para poner a prueba esto y cuando decimos proponer deducir o predecir estamos hablando de fenómenos nuevos ¿ya? ¿para qué? para demostrar que el postulado nuevo es mejor que el anterior si en el fondo por proponer postulados ustedes se van a dar cuenta que acabo de hacer un postulado nuevo en la teoría atómica pero ¿cómo demuestro que mi idea es nueva? que mi idea nueva es mejor a eso me refiero es mejor que la anterior y a eso creo que se refieren con teorías nacientes ¿ya? yo sé que las teorías nacientes que están en ese estadio en este momento son las teorías de las cuerdas son postulados sumamente generales sumamente abstractos pero todavía no han logrado matemáticamente trabajar esas ideas para predecir algo concreto del mundo y demostrar que esa teoría es cierta o falsa ¿tienen ese problema? de la misma manera profe ¿no sería más fácil comprobar teorías factuales? o sea ¿cómo fue la había separado con los factuales y cuál más había dicho? perdón no te escuché bien hasta el tema de diez segundos hasta el último cinco segundos ¿qué dijiste? que usted había separado de teorías factuales con la no me acuerdo cuál fue la forma formales las formales hacen referencia a cosas abstractas como la matemática y las factuales hacen por lo que estoy entendiendo yo a conceptos físicos ya de de esa manera ¿no sería más fácil comprobar las las formales que las factuales? ¿o tienen el mismo grado de o sea depende depende con qué entiendas tú por fácil porque a veces en ciencias naturales las dificultades para poner a prueba una teoría en ciencias factuales son de dos tipos una es ir desde el postulado a una predicción concreta eso a veces es una dificultad matemática porque yo propongo algo por ejemplo la teoría de las cuerdas tengo entendido que propone once doce dimensiones una cosa por el estilo y transformar ese postulado que está matematizado en decir ya entonces ahora voy a trabajar esta matemática para decir que en ciertas condiciones yo debiera ver una longitud de onda de treinta nanómetros el paso del postulado a la predicción que tú vas a poner a prueba a veces tiene tiene imposibilidades matemáticas ¿ya? y eso no es nuevo la teoría de las cuerdas tengan ustedes que por ejemplo una de las gracias que tenía Newton es que no solamente hizo postulado nuevo sino que además desarrolló la matemática necesaria para ponerlo a prueba casi desarrolló el cálculo integral el tipo así como decir ya y de pasadita voy a desarrollar el cálculo para poner para hacer predicciones el tipo fue una lumbrera ¿ya? entonces esa es una dificultad que también la tiene la lógica matemática ¿ya? ahí se parecen en términos de dificultades la otra dificultad en ciencias naturales es la dificultad metodológica es decir ¿sabes qué? mira tenemos las predicciones hechas está lista pero pero para para generar el dato necesita un experimento que que reconsume una cantidad de energía enorme y no tenemos un aparato que lo genere esa es una dificultad metodológica que es lo que pasó con lo que yo les decía con el colisionador de hadrones por ejemplo o sea para poner a prueba los postulados de Higgs de que existía una partícula bosónica que transmitía la masa que tengo entendido que esa es la propuesta que tenía él para explicar por qué había partículas con masa y sin masa él propuso eso en los años 60 la matemática la desarrolló en los años 60 y sus papers son de física teórica es decir este es mi postulado y si mi idea fuese cierta dice pasar esto pero para generar eso experimentalmente que él decía que iba a pasar se requería un aparato gigante en términos energéticos el gran colisionador de hadrones y eso tuvo una dificultad metodológica que retrasó la puesta de prueba 50 años ¿ok? se terminó de construir el 2012 tengo entendido el colisionador de hadrones entonces ahí están las dos dificultades entonces no te podría decir cuál es más fácil y más difícil porque tiene como parámetros de medición de dificultad distinto yo creo que la ciencia natural yo creo que la ciencia natural es más difícil porque tienes que también poner a prueba esto con datos y los experimentos agregan una dificultad adicional a la dificultad lógico-matemática que ahí creo que son como menos parecidos creo yo quizás me equivoco nosotros molestamos a los matemáticos con los que uno tiene confianza obviamente respecto a eso que nosotros le decimos que lo de ellos es más fácil porque todo se resuelve con un lápiz y un papel y nosotros tenemos que andar postulando a fondo para comprarnos reactivos súper caros es como frustrante en la química según esto es una disciplina cara entonces tiene dificultades metodológicas bien grandes espérense y a ver esta es una frase de Einstein que la encuentro súper buena el gran objetivo de toda de toda la ciencia es cubrir un gran número de hechos empíricos por deducciones lógicas desde el un número lo más pequeño posible de hipótesis o axiomas o sea esa palabra de Einstein pero yo creo que es como aníbaldeo a la visión de teoría que le estoy dando que no es mía entre paréntesis ya es de marihuana él veía la ciencia y las teorías científicas como eso y fíjense que la idea de él él lo tenía tan clarito que dice la gente que le gusta el chaqueteo así como que a la gente famosa tratar de 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 menospreciar sus logros ¿no cierto? la gente que fue chaquetera con Einstein siempre dijo una cosa que era mentira decía Einstein un genio hasta los 45 años después de los 45 no hizo nada esa es como una frase súper chaquetera que tenía contra Einstein efectivamente él sus más grandes papers los sacó siendo súper joven y después como que no publicó nada significativo por así decirlo pero fíjense que si uno mira qué es lo que hizo Einstein después de los 45 años uno dice ah pero vivió de su fama porque tenía un premio Nobel y era famoso o sea ciertamente que vivió de su fama también pero él dejó una serie de preguntas y esfuerzos por generar una teoría más general que la teoría de la relatividad que era la más general de la época o sea nosotros vamos a ver en el curso la próxima sesión porque no creo que me dé el tiempo ahora que la teoría de la relatividad de Einstein era tan general o sea no solamente tiene la gracia que destronó a Newton en sus postulados o sea demostró que un postulado de Newton era falso y lo cambió por uno mejor además era más general que la de Newton y tan es así que unificó dos teorías que antes estaban inconexas que era la física clásica con la teoría del electromagnetismo eran dos teorías que estaban separadas porque no había ni un postulado que la unificara y la teoría de él la unificó primera del logro y uno dirá pero eso lo hizo de joven pero que hizo después los 45 él intentó unificar su teoría de la general de la relatividad que era de las más generales de la época con otra teoría que tampoco estaba unida a la de él que era la teoría de la física cuántica hay dos grandes teorías en la física la teoría de la relatividad y la teoría de la física cuántica que no están unidas lógicamente no hay ni un postulado que las unifique son como dos teorías separadas y Einstein sabía eso y él pasó toda su vida tratando de unificar su teoría de la relatividad con la física cuántica y no lo logró pero él dejó algunas ideas en un escrito yo voy a ver si lo encuentro él dejó una idea en su escrito diciendo mira saben que no lo logré pero cualquier postulado que unifique la mecánica cuántica con la meteoría y la relatividad debiera cumplir estos requisitos tiene que referirse a los electrones y los fotones y tiene que referirse fíjense a la naturaleza última del electrón no sólo como este se distribuye en el átomo porque él era súper crítico de la de la física cuántica y todo este cuento porque él decía finalmente el logro de la física cuántica es una interpretación probabilística de la posición del electrón en el espacio en un átomo con lo que se llama un orbital ¿no es cierto? pero él decía fíjense la frase que tenía él decía conocer cómo se distribuye un electrón en el átomo no dice nada de su naturaleza es algo meramente descriptivo lo que hay que entender en el fondo es por qué se distribuye así y la dejó ahí obviamente que lo estoy diciendo así con palabritas simples lo dejó así con ecuaciones y toda la ola hay fotos de sus escritos del cuento ustedes dirán oye y lo dejó así entonces él dejó las preguntas y hacia dónde hay que apuntar los esfuerzos de la física pregúntenle a la gente en el Instituto de Física cómo les ha ido respecto a ese problema que es Juan pregúntenle ya todos le van a responder todavía estamos tratando de resolver esto Joaquín pasó toda su vida también intentándolo Joaquín pasó toda su vida y él tuvo un pequeño logro él no logró unificar las dos teorías no hizo un postulado unificante pero si él logró predecir un fenómeno utilizando parte de esas dos teorías que es la radiación Joaquín ya que él decía mira mira no sé si lo voy a decir bien pero tengo entendido que los físicos hablan de que en el espacio vacío se genera una partícula y un arte partícula a la vez que no viola al principio de la masa y la energía algo así y por fenómenos cuánticos y gravitatorios existe una pequeña probabilidad de que cuando se genera una partícula y una artipartícula justo en el horizonte de los agujeros negros bajo el cual nada se escapa existe una pequeña probabilidad que una de estas par partícula artipartícula una de estas par se vaya hacia el agujero negro y no vuelva y el otro se escape y él decía bueno y qué va a pasar con esa partícula que se va al agujero negro debiese transformarse en fotones esa era como su visión entonces él predecía que los agujeros negros tendrían que estar emitiendo radiación producto de estas no sé si llamarle probabilidades cuánticas no sé si lo decís bien bueno cuánto corto encontraron la radiación Hawking entonces fueron unos pocos esfuerzos fructíferos y demostrados de un intento de unión de la mecánica cuántica con la teoría de la realidad pero para predecir un fenómeno súper puntual no es que unificó con un postulado no yo creo que el tío se merecía un premio no sé que nunca se lo dio o sea yo he visto premios nobles en física por mucho menos de eso para los que también son chaqueteros con Hawking no es cierto que no hizo nada no fíjense no hizo nada mientras yo estoy intentando sacar mi título claro no hizo nada mientras yo todavía no sé cómo pagar mi cuenta a fin de mes así como que vivía terribles miserables y además lo hizo con todos sus problemas digamos de salud médicos no es cierto que ustedes conocen entonces se fijan que ahí está la visión de teoría hay gente que acusa esta visión de teoría como demasiado fisicalista o sea como que sí pero así son las teorías de la física no de la otra rama de la ciencia porque las teorías de la física están matematizadas y uno puede establecer estas conexiones de lo general particular a través de deducciones pero fíjense que la relación general la particular que es una relación de deducción uno también la puede hacer sin conceptos matemáticos sino la matemática facilita el proceso eso no hay duda pero si uno ve creo que lo tengo acá déjenme avanzar unas diapos esta es la física clásica ¿no es cierto? de ideas generales de fuerza se unieron ideas particulares las que están abajo caída libre flotación Kepler sigue esta estructura por supuesto que un físico que además es hábil en matemática puede demostrar que esa relación es deducibilidad porque desde las ecuaciones de Newton deducen las ecuaciones de Galileo y esa deducción es lógico-matemática de hecho yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de pregrado yo tomé mi curso física clásica ¿qué tomé? a mí me la hizo el que ahora es vice decano el Ramón Herrera él era el que hacía las clases y me acuerdo que Ramón Herrera no tenía notas las ecuaciones de Galileo yo las tenía todas en un papel para hacer los cálculos y él no él tomaba las ecuaciones de Newton y deducía las de Galileo entonces él no las memorizaba se memorizaba solamente como dos ecuaciones de Newton y no todas las ecuaciones de Galileo que eran un poco varias pero se puede hacer en físico ¿cierto? la química ya las mencioné o sea la química tiene efectivamente algunas ideas matematizadas ¿no es cierto? como la la ley de conservación de la masa listo todo lo que ustedes quieran otra no es tan matematicada como la de átomos pero igual uno puede establecer la conexión ¿ya? y aquí les voy a mostrar una de la biología que yo honestamente la tengo acá ahí está esta que les estoy mostrando acá yo me siento súper inseguro en mostrarla porque no domino mucho la biología la verdad pero yo la copié de un tipo que vino a dar una charla a la Católica del Paraíso que el tipo es además además de ser un gran biólogo evolutivo el tipo además ha hecho escritos de filosofía a la biología entonces como que por el argumento de autoridad que no debiera ocuparse ya le creí y aparte yo soy ignorante en ese tema pero él decía una cosa súper importante él decía si ustedes ven cuáles son los grandes conceptos unificantes de la biología y que incluye la bioquímica también son los que están arriba genoma y proteoma y proteoma porque él dice que desde ahí surge todo lo que está abajo o sea entender la selección natural entender la variabilidad genética entender la mutación las recombinaciones la herencia el linaje todo se explica desde esos dos conceptos según él ustedes serán jueces los que sepan más de biología si están de acuerdo o no pero esa sala estaba llena de gente profes de todo el instituto y nadie le dijo nada si hubiese encontrado que una tontera imagino que alguien hubiese dicho de donde sacó es usted señor entonces hasta la biología que su grado de matematización tiende a cero yo siempre molesto a los biólogos por eso su grado de matematización tiende a cero tiene esta estructura en lo general en lo particular también entonces esa definición de teoría yo encuentro que quienes la acusan de ser muy fisicalista yo creo que no no es una crítica justa ahora podemos discutir si en ciencias sociales hay teoría yo creo que sí pero como no en mi campo hay teorías que no sé cuál es el apellido de la teoría pero hay teorías que explican el poder las relaciones humanas de poder que hay ahora el problema está que en ciencias sociales se da un fenómeno que en ciencia natural no se da tanto no digo que no se da pero no se da tanto es que las teorías rivales que compiten y que coexisten son muchas y algunos dicen que a veces hay como rivetes políticos o sea piensen ustedes las distintas teorías económicas que hay y son varias y si explican lo mismo y ahora la pregunta que yo tengo de ignorante ¿por qué diablos coexisten durante tanto tiempo tantas teorías cuando en química las teorías que coexistieron ya murieron en alguna idea o sea en un momento coexistió la teoría alcalórico con la termodinámica pero terminó muriendo por la evidencia la teoría alcalórico ¿ya? ¿por qué en ciencias sociales pasa esto de que hay tantas teorías que coexisten y se forman como escuelas de pensamiento ¿ya? es como que en química existiéramos los atomistas y los antimatomistas o sea cuestión con químicos sería como ridículo pensar ¿cómo van a haber antiatomistas a esta altura? ¿ya? bueno en ciencias sociales se da mucho eso coexisten escuelas de pensamiento porque tienen marcos teóricos distintos para los mismos fenómenos para la misma porción de la realidad que quieren explicar quizás pregúntenles a ustedes si conocen a gente de humanidad de por qué se da eso ¿ya? yo tiendo a creer que es por falta de evidencia para evaluar las teorías es mucho más difícil generar evidencia hay gente que dice que no que hay un interés político que mucha gente de ciencias sociales son activistas políticos y en el fondo defienden un marco teórico porque defienden la filosofía política subyacente más que nada vayan a ser de la misma manera profe como usted dijo hace todas las clases de atrás puede que no hayan causalidades pero sí muchas correlaciones entonces esas correlaciones pueden dar implicancia o inferencia que pueden ser tomadas por diferentes grupos de ideologías interpretadas como a ellos les convengan para su ideología mira lo que tú dices Mario Bunge que él sí es de física matemática pero él era súper crítico en las ciencias sociales me cuesta evaluar si la crítica de él era injusta pero se refería a eso que dices tú él decía creo que decía algo más o menos así decía gran parte de las ciencias sociales son un mar de datos correlacionados sin ninguna teoría explicativa seria detrás y él tenía otra frase que era más pesada decía y muchas veces la falta de inteligencia y creatividad de sus investigadores se oculta atrás de una estadística sofisticada en el fondo él decía las teorías que hay en ciencias sociales son pocas están mal hechas y su estatus de desarrollo está en los orígenes son puros datos correlacionados o sea en el fondo y él decía algo así como que lo que más han logrado es describir el mundo social no explicarlo chuta súper fuerte la crítica yo no me atrevería a darla aunque la creyeron pero bueno él tenía la fama para darle además que él cuando criticaba después hacía propuestas por ejemplo él trataba de dar una explicación científica de la delincuencia por ejemplo a través de un mecanismo y ciertos postulados y después decía cómo poner a prueba esto no sé si le acertó no no tengo idea entonces claro puede ser lo que dices tú a lo mejor hay mucho dato mucha correlación y claro las correlaciones se pueden interpretar de muchas formas como nosotros vimos causalmente pero para develar un mecanismo tiene que haber una teoría o sea para yo decirle a ustedes que la ley de Boyle el volumen en la causa y la presión en el efecto es porque hay un mecanismo que está en el marco de la mecanismo demostrado que está en el marco de la teoría cinética de los gases ¿se fijan? bien para terminar entonces el esto es una cosa de la biología ¿no es cierto? entonces las teorías son sistemas hipotéticos deductivos le llaman María sistema de hipótesis relacionadas con datos para explicar y predecir el mundo y aquí yo aclaro como una teoría tiene solo hipótesis y las hipótesis como tal hipótesis son afirmaciones que se someten a escrutinio público y nunca se plantean como verdad absoluta ¿no es cierto? ahí Crick él una vez explicó una cosa que hay una teoría de la biología que no recuerdo cómo se llamaba pero donde está el dogma de la biología central que tiene que ver con los postulados de Watson y Crick Crick le puso la palabra dogma pero él después se desdijo él decía cuando yo dije que este es el dogma de la biología central dice parece que yo no entendía el uso correcto de la palabra dogma que corresponde a una creencia que no puede ser cuestionada en realidad dijo me equivoqué la palabra correcta no es dogma decía y la apliqué simplemente fíjense lo que quiso decir es que su idea era simplemente una gran hipótesis que aunque plausible tenía poco respaldo de la experimentación directa y podía ser cuestionada o sea no existen dogmas en las teorías ya existen axiomas pero puede ser falso ya eso con eso llegamos hasta lo que es teodía dudas consultas comentario no vamos a analizar teorías ya tengo la teoría de la relatividad la teoría del big bang y bueno podemos analizar la teoría de la evolución la teoría atómica hay varias teorías yo voy a partir con la teoría de la relatividad por una razón súper simple porque está conectada filosóficamente con el método científico en el que vamos a ver después pero obviamente que si ustedes quieren entrar a colación a otras teorías y no dar el tiempo lo hacen ya ya podrán anticipar que una teoría o sea una una evaluación parcial que les voy a hacer es trabajar una teoría ya así que vayan eligiendo una que les guste ya les voy a pedir los postulados una teoría ya que les guste pero que lo encuentren esos postulados ya independiente si está desarrollado independiente si está desarrollado independiente si es de ciencias naturales o sociales independiente si ya ha sido destronada ya ya perfecto bien quedamos hasta aquí cualquier duda consulta me avisan les voy a subir un documento de lo que es una teoría ya al aula junto con el video que estén bien y cuídense igualmente salud chao 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 Gracias.